Damos el feliz cumpleaños a la amiguita, ahí arriba, que está cumpliendo año. Así que a ver, entre todos, vamos a cantarle a Emilce su cumpleaños. Que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla la niña Emilce. Que los cumpla feliz, ¡me aplauso! ¡Feliz cumpleaños a nuestra mini-pouse, Emilce! De parte del grupo, ¡fantástico! Y seguimos al ritmo de la cachaca. Para todos los amigos paraguayos, para los misioneros también. Y vamos a bailar, al ritmo, al ritmo de la cachaca, ¡fantástica! ¡Esa! Cuando ya pienses dejarte, déjame poco a poquito. O si no vas a matarme, corazón, ¡corazoncito! Cuando ya pienses dejarme, y nada quieras conmigo, me transformaré tan solo, con ser tu mejor amiga. Si me abandonas, acuérdate tantito, de quien te dieron, primero aquel besito. Tú me dijiste, que nunca habías besado, entonces piensas y me has de dejar, corazón, corazóncito. Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... ¡Ay, baila, baila! Y baila, 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 baila. ¡Male, baila, baila! ¡Male, baila! dejarme por otro nuevo cariño mis ojos van a llorar como si llorara un niño cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo me conformaré tan sola con ser tu mejor amiga si me abandonas, acuérdate tantito de quien te dieron y luego aquel besito tu me dijiste que nunca habías besado entonces piensas y rastete de cal corazón, corazoncito si me abandonas, acuérdate tantito de quien te dieron y luego aquel besito tu me dijiste que nunca habías besado entonces piensas y me has de dejar corazón, corazoncito hoy se bebe hoy se bebe para se olvidar las pelas hoy se bebe lo que me hablaba pensé que era cierto pero que amando traiciona me estaba mintiendo aunque el bueno y la salida hoy es necesario para cambiar el paladar después de un trago amargo hoy se bebe hoy se bebe hoy se bebe para se olvidar las pelas hoy se bebe hoy se bebe hoy se bebe para se olvidar las pelas hoy se bebe Vido los problemas en casa Lo dejo encerrado Y llamo a todos mis amigos Para darle un plavo La noche está para tequila Y con agua ardiente Vivo yo el pasado Y vivo el presente Hoy se bebe Hoy se bebe Para supilar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para supilar las penas Hoy se bebe Hoy voy a beber Hasta la última copa Me voy a emborrachar Por mí, por mí Pues cuando tocas, tocas Hoy voy a beber Hasta la última copa Me voy a emborrachar Por mí, por mí Cuando tocas, tocas Hoy se bebe Hoy se bebe Para supilar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para supilar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Cuidado de bailar Esa Mueva, mueva, mueva Grupo Fantástico Quiero conocer El pantalón El banquero También El que usa Su sombrero Quiero conocer Al de camisita También Su hermano El bailador Queremos conocer Al de pantalón El baquero También El que usa Su sombrero Pelado Queremos conocer Al de camisita Blanca También Su hermano El bailador Ay, mira cómo bailan Los hijos del pantalón Ay, mira cómo bailan Los hijos del pantalón Grupo Estos muchachos Estos muchachos Como me gustan Los cuatro tienen un corazón Como nos gustan Me tienen loca Los hijos del pantalón Ay, mira cómo bailan Los hijos del pantalón Ay, mira cómo bailan Los hijos del pantalón Esa Mueva, mueva Soy un tipo solitario Pero muy enamorado De la silla y del sirión Soy un lindo carpintero No me gusta el sombrero Cuando menos estoy cavando Cortinera en el galcón Me levando bien temprano Sin poder a madrugada Para poder comenzar Colocando los motores Circulares y herramientas Cuando llega el nuevo día Yo empiezo a cavar Me llevando y cerruchando Y buscando la manera Para poder terminar La cerveza con certeza Que me tiene esa fuerza Y no paro de cavar La cerveza con certeza Que me tiene esa fuerza Y no paro de cavar Soy, soy Un carpintero de ley Me gusta ir a la fiesta Me gusta tomar cerveza Pero más quiero cavar Soy, ay, loca Un carpintero de ley Me gusta ir a la fiesta Ya me gusta tomar cerveza Pero más quiero clavar ¡Claro que sí! ¡Fuego! 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 Cuando llega el nuevo día Cuando llega el nuevo día Yo empiezo a clavar Y clavando y cerruchando Y buscando la manera Para poder terminar La cerveza con certeza La cerveza con certeza Que me tiene esa fuerza Y no paro de clavar La cerveza con certeza Que me tiene esa fuerza Y no paro de clavar Que se escuche Vamos todos, vamos todos Soy, soy Un carpintero de ley Ley Me gusta ir a la fiesta Me gusta tomar cerveza Pero más No se escucha Eche, no A ver, ¿cómo dice? Soy, soy Un carpintero de ley Ley Me gusta ir a la fiesta Me gusta tomar cerveza Pero más quiero clavar Soy, soy Un carpintero de ley Ley Me gusta ir a la fiesta Me gusta tomar cerveza Pero más quiero clavar ¡Aplausos! ¡Esa! Bienvenido ahí al amigo Ale Ramón Los chicos Los reneales Después del grupo fantástico Van a estar haciendo su show Haciéndolos bailar Con toda la música de Paraguay De Misiones De Argentina Agradecemos al Pela Producciones Por confiar en el grupo fantástico A la gente de Merlo Ahí arriba La tengo a mi amiga Mabel Amigo Fernando Bienvenidos Acá a mi derecha Tengo a la gente de Pilar Mabel Dani Y su familia Muchísimas gracias A la barra de los viernes Ahí a mi costado También Gracias Vamos a continuar bailando Acá al ritmo del grupo fantástico Vamos a llamar Mientras tanto A la amiga Luisa A ver, ¿dónde está Luisa? Que venga a buscar su premio Que le debo del fin de pasado ¿Dónde está Luisa? Que venga al escenario, por favor A ver, amiga Luisa Luisa, Luisa Luisa, la una Luisa, las dos Estaba Yo la vi Yo la vi A ver, ¿a dónde está Luisa? Ahí viene la amiga Luisa Muy bien A ver, el aplauso para la amiga Muy bien Bueno, vamos a continuar bailando Sinto ser feliz de ver Eu tô no meio do povo A maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu canto e tomo cerveja Eu grito e subo na mesa Eu adi pra galera Ei, ei Tô louco, bela loirinha Te adio na monadinha Mas a morena me espera E todo o povo pulhando Todo o povo gritando Mexe, mexe, que bom Mexe, mexe, que bom A todo mundo encolhado Todo o mundo encolhado Mas mexe, mexe, que bom E todo o povo pulhando Todo o povo gritando Mexe, mexe, que bom Mexe, mexe, que bom A todo mundo encolhado Todo o mundo encolhado Mas mexe, mexe, que bom Mexe, 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 mexe Vem de semana de novo Eu tô no meio do povo A maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu canto e tomo cerveja Eu grito e subo na mesa Eu agi pra galera Ei, ei Tô louco, bela loirinha Te adio na monadinha Mas a morena me espera E todo o povo pulhando Todo o povo gritando Mexe, mexe, que bom Mexe, mexe, que bom A todo mundo encolhado Todo o mundo encolhado Mas mexe, mexe, que bom E todo o povo pulhando Todo o povo gritando Mexe, mexe, que bom Mexe, mexe, que bom A todo mundo encolhado Todo o mundo encolhado Mexe, mexe, que bom Ei, 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 ei Vai, 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 vai Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Este é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Veia comigo Veia comigo Mandei a tristeza embora Jogue a beijão pra fora De que Deus a solidão Veia comigo Mandei a tristeza embora Jogue a beijão pra fora De que Deus a solidão Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé Este é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Veia comigo Mandei a tristeza embora Jogue a beijão pra fora De que Deus a solidão Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Se rosca en mi amor, se rosca en mí, cuando mai você me agarra de você, yo fico así Se rosca en mi amor, se rosca en mi Se la bucho en la concha, con sudino y dos así Se rosca en mi amor, se rosca en mi Cuando caigo se me agarra, digo, si yo fico así Se rosca en mi amor, se rosca en mi Con la bucho en la concha, con sudino y dos así Desejo de fuego, una valla seca Que no quede un pulo, acerca de noche para alcanzar A noche y tal, una rastella, la saudaria Sobre la licita, ya teo, te aclarirá Se rosca en mi amor, se rosca en mi Cuando caigo se me agarra, digo, si yo fico así Se rosca en mi amor, se rosca en mi Se la bucho en la concha, con sudino y dos así Se rosca en mi amor, se rosca en mi Cuando caigo se me agarra, digo, si yo fico así Se rosca en mi amor, se rosca en mi La bucho en la concha, con sudino y dos así Se rosca en mi amor, se rosca en mi Cuando caigo se me agarra, digo, si yo fico así Se rosca en mi amor, se rosca en mi La bucho en la concha, con sudino y dos así Se rosca en mi amor, se rosca en mi Cuando caigo se me agarra, digo, si yo fico así Se rosca en mi amor, se rosca en mi Cuando caigo se me agarra, digo, si yo fico así Se rosca en mi amor, se rosca en mi La bucho en la concha, con sudino y dos así Eu vou deixar ela brincar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz La bucho en mi amor, se rosca en mi amor, se rosca en mi amor Eu vou deixar ela brincar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz La bucho en mi amor, se rosca en mi amor, se rosca en mi amor Eu abrindo o pipi, pipi no meu celular Eu abrindo o pipi no meu celular Quando mais eu puxo dela e não ligo o coral Mas se la enche de recado, me agacho a postal Eu vou deixar ela brincar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz La bucho en mi amor, se rosca en mi amor, se rosca en mi amor La bucho en mi amor, se rosca en mi amor, se rosca en mi amor La bucho en mi amor, se rosca en mi amor, se rosca en mi amor Essa mulher chorora, se lamenta e chora, tem que uma sampona Arruma as malas e diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Essa mulher chorora, se lamenta e chora, tem que uma sampona Arruma as malas e diz que vai embora E ali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chora Ei, 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 ei A bailar, sim a bailar Mua, mueva, mueva Esa mujer llorona, si lamenta y llora, fe y tumba, se enfonda Arrumba el mar y esquiva y mora, de día a poco se arrepenta y llora Esa mujer llorona, si lamenta y llora, fe y tumba, se enfonda Arrumba el mar y esquiva y mora, de día a poco se arrepenta y llora Chora de amor, chora de paixón, chora de saudade, chora de tensión Chora cuando quere, chora sin parar, mujer llorona, si lamenta y llora Chora de amor, chora de paixón, chora de saudade, chora de tensión Chora cuando quere, chora sin parar, mujer llorona, llega y llora Rufo, rufo, fantástico Rufo, rufo, fantástico Rufo, rufo, fantástico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el teclado Santiago Miranda Una ciudad de Concepción de la Sierra Quienes abren la oreja de Concepción de la Sierra Michales Nosotros somos el grupo fantástico En la amiga Seymour En la amiga Eloy Felicitamos al señor Daniel Alcinar Al querido Comacán Para la familia Correa A ver, a ver Ahí, esa parejita Los niños de Perro ¡Y esa! ¡Muy bien bailado! Bueno, ¿nos vamos? Sí, ¿nos vamos? Vamos a seguir A todos los que quieran ir a bailar el día 13 de mayo En la ciudad de Monte Grande Va a estar el grupo fantástico Junto a Ruta 14 En el Salón Gendarmería Ortega 900 Esquina Alcina Todos invitados Saludamos ahí a los chicos Parte de Ruta 14 que está aquí presente El amigo Martín Dos Santos Jorge Flores La Zeitmosогare De esa contaminación Saúl 6 Shaq Silvio El Días Lo São Pues fatale ojos en el Voy a poder olvidar que tu cuerpo ocupa mi lugar Que fue ese hombre que ayer, que fue lo que te hizo mujer Igual que te guardo record, quizás se ocurrió lo mejor Ojalá pudiera perdonar lo que resuelta mi misilofía Es tu peligro, terrible verdad, que pueda hacerme llorar Miro al cielo y en mi no señor, que borre de mi mente el reto de tu amor Y ahora pienso en las fotos de los dos, la foto del armario que me regalaste vos Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor, los juegos que inventamos cuando hicimos el amor No llores, el tiempo va a borrar, cuando el juego de otros brazos se hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar No llores, el tiempo va a borrar, cuando el juego de otros brazos se hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar No llores, el tiempo va a borrar, cuando el juego de otros brazos se hagan olvidar No llores, el tiempo va a borrar, cuando el juego de otros brazos se hagan olvidar No llores, el tiempo va a borrar, cuando el juego de otros brazos se hagan olvidar No llores, el tiempo va a borrar, cuando el juego de otros brazos se hagan olvidar No llores, el tiempo va a borrar, cuando el juego de otros brazos se hagan olvidar No me la pudiera perdonar, lo que ha resuelto la difícil vida No es preferible, terrible verdad, a que pueda hacerme llorar Dilo al cielo y me lo enseñó, que borre de mi mente el recuerdo de tu alma Y ahora pienso en las cosas de los dos, la foto del armario que me regalaste vos Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor, los juegos que inventamos cuando hicimos el amor Yo llores el tiempo a borrar, cuando el juego de otros pasos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me vaya a amar Yo llores el tiempo a borrar, cuando el juego de otros pasos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me vaya a amar Eh, eh, prueba, prueba, prueba Que tu vida ya me falou, que esa leva un ruido lanzari no son Bota tus dedos no teclado e puja fora E quero mal então que está pra fazer som Música Música Y ven ahí, ya flasco bien y me pica sin enamorada No vale yo nada que me va a ser decidida Ahora con yo la que alguien ya me falou Ya sabemos que voy a danzar ilusión Cortar tus dedos, no teclado y me puchan fora Tentar o mar y no prestar para hacer show Ahora con yo la que alguien ya me falou Ya sabemos que voy a danzar ilusión Cortar tus dedos, no teclado y me puchan fora Tentar o mar y no prestar para hacer show Caramba que me va a ser decidida Ya flasco bien y me pica sin enamorada No vale yo nada que esta noche decidir Yo vivo a las tapas, arrenda la mujer Yo tengo fin de casar Hoy salio de salón, arrenda la mujer Y yo casado que hay que no mande de la No vale yo nada que esta noche decidir Hace una linda flor Se un perfume, me apaixonei Yo pensé en hacerla feliz A felicidad, chico y a la que no quise Yo pensé en hacerla feliz Yo pensé en hacerla feliz A felicidad, chico y a la que no quise Yo pensé en hacerla feliz Yo sabía esa flor en otro jardín Y pensé en tirarla, chico y a la que no quise Y pensé en hacerla feliz No pensé en hacerla feliz Y ella fue así Y ella fue así Polita flor, nunca viveu para mí No pensé en hacerla feliz Y ella fue así Polita flor, nunca viveu para mí Si el chile es un chachín igual a aquel Te juntaría la linda flor conmigo Si él va a voltar, si el chile es el que fue llegado Mas se acontecen que para él no sonar Si él va a voltar, si el chile es el que fue llegado Mas se acontecen que para él no sonar Hoje caso no lo conmigo es amor Todavía el mano abrió nunca susboitó Lá no lixo a vida mia Tô de cariño novo com meu ex-amor Muitas coisas por aqui mudou Adeus solidão, noite joia Quando eu pensei que estava livre do seu amor Que não tinha mais cicatriz de você no meu peito Foi só te ver de novo que encendeu todo aquele amor Muitas coisas por aqui mudou o seu amor Muitas coisas por aqui mudou o seu amor Quando dizem que eu disse que ainda não queria mais Muitas coisas por aqui mudou o seu amor Muitas coisas por aqui mudou o seu amor Muitas coisas por aqui mudou o seu amor Y no te ama, chica, quise de você en el peito Pues solo te ver de nuevo que encendió todo aquel amor Cuando cor y luz, cuando oscuro, una acuarela de mi peito Mesmo a toda mi evidencia es tan real A não ser que amor com o tempo não se desvaz Pra meu castigo, hoje estou contraricendo Quando diz que não te queria mais Todo caso novo com meu ex-amor Muitas coisas já por aqui mudou Muitas coisas já por aqui mudou Adeus, soledadão, noites vacias Muitas coisas já por aqui mudou Muitas coisas já por aqui mudou